¡Soy 100% Cazador! ¡Orgullosamente Exutech! Hola, soy Andrea, soy egresado de la carrera de Desarrollo de Negocios, trabajo en Emerson y soy orgullosamente Exutech. Soy Luis Hernández, soy egresado de la carrera de Mecatrónica, actualmente laboro en Emerson y orgullosamente soy Exutech. Hola, soy Juan, soy egresado de la carrera de Procesos Industriales, trabajo en Emerson, soy orgullosamente Exutech. ¡Soy 100% Cazador! ¡Orgullosamente Exutech! Hola, ¿qué tal? Soy Jaciel, soy egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, trabajo en Emerson y soy orgullosamente Exutech. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Camacho Ramírez, soy egresado de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y trabajo en Emerson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!